Esta noche quiero soquearte algo No se trata ni de flores ni regalos Voy a tratarte de explicar, hablarte con sinceridad Para que sepas lo que traigo yo entre manos Primero quiero agradecerte tanto Me has amado, me has llenado, me has cambiado Y ya te debes de enterar lo que yo pienso en realidad Cuando por tonto a veces me quedo callado Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino De los cumpleaños que me faltan siempre los más escondidos Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano Hasta que estemos muy viejitos Y así que habrá unos días malos, esperemos que es poquito Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Una vez un sabio me dijo, muchacho Cuando alguien te guste, fíjate en sus manos Pues con el paso del tiempo, menos van a besarse y más van a tomarse de las manos Quiero caminar de tu mano, lo que me resta del camino Que los cumpleaños que me faltan siempre los más escondidos Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Tú, para mí eres lo primero Siempre te lleno de besos, pero ahora yo quiero describírtelo Quiero caminar de tu mano, que los cumpleaños que me faltan siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando, cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y quiero caminar de tu mano, hasta que estemos muy viejitos Y si te hablo unos días malos, esperemos que poquitos Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Si aún no me has entendido, quiero que tus hermosos ojos Lo seré de nuestros niños Si, nuestros niños Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, 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 que no siento Mis lágrimas quemándome y quemándome en el cuerpo Ay, de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que esta última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar Mirando las estrellas Mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar Los cielos Los cielos que me han visto padecer Creo que soñaré Los besos Los besos que me han dado por amor Pueden alcanzar Para curar mi pobre corazón Voy a quedarme Voy a quedarme solo, 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 solo Solo y perdido Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que esta última noche